Reconocido por su excelso manejo de la luz y la sombra, lo terrenal y lo espiritual y una evidente profundidad psicológica, Rembrandt es conocido como uno de los máximos exponentes de la pintura y el grabado barroco en la época de oro neerlandesa. Con tan solo 14 años, el joven artista, nacido en Holanda en 1606, ingresó a la Universidad de Leiden, en su país natal, donde estudió arte bajo la tutela de Jacob van Zwannenberg y más tarde, en Ámsterdam, fue discípulo de Peter Lansman con quien permaneció seis meses. Entre los 18 y 19 años se unió al también pintor holandés Jan Liefens para formar su propio estudio. La impartición de clases de pintura lo acercaron a personajes como el estadista Constantine Huygens, quien facilitó su relación con el príncipe Frederick Hendrick a quien le vendió varias de sus obras. Rembrandt alcanzó la fama en su juventud, convirtiéndose prácticamente en el maestro de todos los pintores holandeses y el retratista más renombrado de su época. Sus dibujos y pinturas fueron populares, sin embargo, fueron sus retratos, autorretratos e ilustraciones de escenas bíblicas que lo ubicaron como un pintor magistral. Su inclinación a la vida ostentosa lo encaminó a la bancarrota. Apremiado por las deudas, realizó una subasta pública de la colección artística que poseía y que se constituía por esculturas, pinturas flamencas e italianas del Renacimiento, arte oriental, así como armas y armaduras. Rembrandt, el maestro del claro oscuro y los detalles, murió el 4 de octubre de 1669 a los 63 años. De sus obras destacan La lección de anatomía del Dr. Tulp, filósofo meditando, retrato de Juan Tzix, buey de sollado, la prometida judía, sus autorretratos, entre otros. Con información de Susana Cerezo, Notimex.